El peso mexicano sigue sin sobresalto en los primeros datos de la elección de medio término en Estados Unidos. A esta hora, en el mercado interbancario la moneda mexicana se negocia en torno a 19.70 frente al dólar, por debajo del nivel máximo que mostró en la jornada, de 19.87, según el portal C.com, que sirve como referencia para el Banco de México, Bancsico. Minuto a minuto, elecciones intermedias de Estados Unidos Las proyecciones de varias cadenas de televisión en Estados Unidos como Fox y CNN apuntan a que el Partido Demócrata habría asestado un golpe a la administración del presidente, Donald Trump, al ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, que por ocho años mantuvo el Partido Republicano. De confirmarse el triunfo, los demócratas tendrían la oportunidad de bloquear la agenda del mandatario, y abrir su administración a un intenso escrutinio, citó un cable de Reuters. En las elecciones de medio término dos años después de ganar la Casa Blanca, Trump y sus camaradas republicanos se encaminaban a obtener la mayoría en el Senado, dijeron CNN, NBC y ABC News, tras una campaña divisiva marcada por fuertes choques sobre raza, inmigración y otros temas culturales, agregó la agencia.